¿Qué tal amigos? Muy buenos días todavía Aquí grabando es un video más Pues al parecer, bueno, no al parecer Lógicamente está lloviendo Ay, perdón, me quedo un poquito cansado Pero ya le di una pasada al vidrio de enfrente Para que no se empañe Les voy a enseñar un pequeño truquito Para que no batallen en sus vayas O en sus vehículos particulares o de trabajo Que no traigan calefacción o deflector de aire Del vidrio para brisas Estas rejillas Nos ayudan para que se desempañe el vidrio En movimiento Ya que entra el aire de fuera Y sale por las rejillas Y pega en el vidrio y ya no se empañaría En mi caso A los suyos que vaya a sucederles Les recomiendo que el vidrio lo limpien por dentro Con un producto que es muy económico Todos lo tenemos en casa Y este Pues es fácil de acceso Y no cuesta mucho trabajo Nada más que si te vas a cansar Porque Pues se sofoca, va Ya le di A la ventanilla del chofer Del espejo A la del copiloto Nada más que pues está Bastante mojado por fuera A la ventanilla trasera Del lado del copiloto Y a la ventanilla Del lado Del conductor Traseros Les voy a mostrar una pequeña Forma de que vean Si se fijan Este vidrio yo no lo limpie Con el jabón Es jabón líquido Puede ser el Acción O el 1, 2, 3 No sé cuáles tengan en su localidad Este hay diferentes Hay de ACE Es jabón líquido para trastes Jabón líquido para trastes Y se fijan Este ya lo limpie Y Pues Es mucha la diferencia De uno al otro Miren Ahí está Luego Notamos la diferencia Del vidrio Limpio Y el vidrio Empañado Y se fijan No se empaña No sé si alcancen a ver Voy a tomar un poquito Más de lejos Voy a soplarle Apago aquí el agresito Y apago el otro agresito Para que escuche No se empaña No se empaña Y aquí sí Miren por ejemplo Está en esta parte No sé si vieron Cómo se empañó más Voy a limpiar poquito Y se vuelve a empañar Sirve mucho Igual En este lado Si se fijan Pues está Empañado Y acá no está empañado Nada más está mojado Por fuera Ese les va a servir mucho Yo lo traigo En este recipiente Este Ya que No me gusta Traer el botezote Ahí de Del jabón Y Vamos a hacer La prueba Aquí atrás Y se fijan Está Todo Pues así Muy muy empañado No verdad Pero pues si está empañado Voy a limpiar la mitad Y la otra mitad La voy a dejar sin limpiar Para esta prueba Ya terminando Pues yo Limpio todo el vidrio Ya completo Porque pues No necesito limpio Vamos a empezar Lógicamente Pues ya le eché yo Aquí el jabón Ahorita le voy a echar Un poquito más Este Hay que tallar En círculos Son círculos Vienen bien Bien tallados Con círculos Yo les recomendaría Que si tienen Su voyage Con Con abanico Pues si les salió Un buen parote Porque Se empieza a Sufocar bien Bien machín Y pues con el Movimiento de los brazos Este Ay wey Se van a ir Cansando Les va a ir Dando calor Y Pues este Van a tardar Un poquito más Ahí Pero no se preocupen Seguimos aquí Tallándonos Con el otro brazo Tallamos Tallamos Y Ahí me Primero Ahora Si se fijan Está la mitad Y la otra mitad Pues no está Todavía no acabamos aquí Lo dejamos tantito Nada más es lo que Volteamos el trapo Hay que usar Esta es la parte Donde puse el jabón Y pues hay que usar Otra parte Donde no tenga jabón Una parte limpia Sin jabón Una parte limpia Seca Para retirar El excedente Vamos a limpiar Igual en círculos En circulitos Ahí para el camarada Que nos puso Que Que sinvergüenza Éramos traer la cerveza Este Mientras trabajamos Y Y ese show No carnal Nosotros no estamos tomando Mientras trabajamos Esas cervezas Son Regalos Que da la aplicación De Corner Shop Es donde tú puedes Hacer el mandado Este Por medio de la aplicación Te aparecen Todos los productos De Al Super Walmart Esmar Este Costco Sam's Ya dependiendo En tu localidad Tendrías que ver Que Que tiendas Están asociadas Con Corner Shop Y puedas solicitar Tu mandado Ahí tú lo seleccionas Te dicen Los precios actuales Y Este Te llevan El producto Hasta tu casa Ellos pasan Lo recogen Los cogen Lo puedes consultar Tú puedes especificar Cómo quieres Este Las frutas Las verduras O Este La condición En cómo te la entreguen Si quieres que te la entreguen En tu casa En tu cochera O Se lo dejen A tu vecino Este Son Son Muchas cosas Diferentes Uff Bueno Este Ahorita les muestro Una latita Para que veas Que vienen Hasta con su loguito De Corner Shop Y que dice Que es de regalo Vamos Por la latita Para que Mostrarles Este Lo que Se termina De secar Y se fijan Aquí sigue Desempañado Y aquí Empañado Empañado Y desempañado Bueno Dejen Dejen Nomás Que pase La camioneta No hace Que nos De un golpe O algo Ya que Esta resería Y muchos se patinan Y Pues no pasa Se nos quedaron Se nos quedaron Viendo Ay que calor Mira no se si puedan ver Estoy Sudando De lo caliente Que se pone Aquí adentro Del calor Que se siente Y pues Para eso Tenemos Los ventiladores Que nos hacen Un buen paro La verdad Este Bueno Vamos A la parte frontal Vamos a sacar Una latita Y vamos a sacar Una de las bolsas Para que vean Corner Shop Vamos a ver Ahí ve Es esta bolsa Vamos por Las latitas Mira Todas traen Su botiqueta Un regalo Para ti De Uy Se talló Corner Shop Pero pues Esa no la sacamos Y hasta aquel Momento La aplicación Nos diga Que Le toca Un regalo Al cliente Ya sea Las toallitas Es importante O Este Lo que viene Siendo Las bebidas Pues La cerveza Claramente Que se les pide Identificación Y miren Por ejemplo Aquí tenemos Bolsitas Con diseño De Rodolfo Otra bolsa Con otro Tipo De diseño Navideños De amor De paz Este Diferentes Si La aplicación Ahí te da Diferentes Y bueno Cerremos La puerta Vamos a subir Nos cerremos La puerta Ahora Seguí con esto Sigo Sigue Empañado Acá Dejé la puerta Abierta Así que se Fresqueó Un poquito Y en esta Parte Si se Fijan Acá Empañado Y acá Desempañado O sea que Si Si nos sirve Amigos Espero Y les sirva Este video Este Pues hay que Seguirle Chambearle Ahorita Está Bien Bien Calmado El agua Para como Estuvo Ahorita Prácticamente La mañana Ahorita Son las Diez De la mañana Pues desde Ayer Está lloviendo Y ahorita Está Lo más Calmado De toda El agua Que ha estado Cayendo Y pues Esperemos Que siga Así La verdad Si hace Falta Nos ayuda Mucho Con las Presas Los riegos Y todo Y pues Les mando Un fuerte Abrazo Un saludo Y pues Ya saben Me pueden dejar Ahí sus comentarios Los estaré Leyendo Les estaré Contestando Lo que pueda Este Yo sé Que tengo Unos videos Pendientes Con ustedes Igual como De abrir Esta parte Que se abra Aunque Sería Nada más Estético Ya que No es muy Funcional Ya que Pues Esta parte Es Lámina Y pues Viene cerrado Pero En caso De alguna Otra Cosita De una Caja Grande Que tengamos Que meter O algo Así Que no Podamos Por la Puerta Bien Pues Se puede Hacer Por medio De la De la Cajulita Trasera Igual Igual Uff Me cansé Que otra Cosita Ah si Les tengo Pendiente Lo de la Alfombra Este Que venga El Insoninizante Estoy esperando Todavía la Paquetería Ya me lo Mandaron Este Está en Trayecto Según Esto Dicen que Para finales De mes Me puede Llegar Estoy En Veremos Ya que Me lo Tuvieron Que mandar De llena Y La Neta Pues Está Muy Cañón Duran Mucho La verdad Si Duran Mucho Los Pedidos De Allá Y Este Pues Espero Ya me Llegue Porque Si La verdad Si Lo Quisiera Ya Instalar Para Que Nos Quita El Ruido Del Motor De Pasura Y Todo Lo Que Agarramos En El Camino También Estamos Pendientes Ahí Con Un Videito De Lo Que Viene Siendo Los Rines Los Rines Treces Con Sus Llantas O sea Que Pedí El Insonerizante Pues Si Es Algo Carito Este Pues Me Quede Sin Presupuesto Así Que Tengo Que Volver A Juntar Para Conseguir Una Llanta Nueva Las Voy A Comprar Nuevas No Compran Usadas Se Les Recomiendo Pura Nueva Porque Recuerden No hay Que No hay Que Arriesgar Nuestros Vehículos Ya Que Estos Vehículos Son Muy Buenos Son Vehículos De Trabajo Son Vehículos Para Transportarte Para Trabajar En Ellos Muy Bien Siempre Y Cuando Los Cuiden Y Les Den Sus Mantenimientos Correspondientes Unos De Ahí Me Preguntaban Que Que Mantenimiento Les doy Yo Bueno Pues El Cambio De Aceite Se Lo Hago Yo Es Aceite Sintético Hay que Leer En Manual Compañeros Hay que Leerlo La Verdad Es Aceite Sintético 10 10w30 10w30 Para Motores A Gasolina Que Viene Siendo El 4T De 4 Tiempos Ese No Van A Batallar Mucho Para Conseguirlo Cualquier Refaccionaria De Motos Lo Pueden En Contrar Igual En Autos Chavitar Rollcar En Refaccionarias De Por Su Localidad Pues Ya Más Fácil Encuentra Terminar De Limpiar Uff Bueno Al parecer Ahí va Voy a Volver Esta Ahí Adelante Ya Que Pues Bueno No La voy A dejar Aquí En El Asiento Delantero Vamos A ver Que Choco Se Comporta Ya Si Nos Cae Un Cliente Con Bastante Compañía Pues Ya La Pasamos Allá Al Baúl Delantero Y Pues Como Ven Empañado No Empañado Empañado Y No Empañado Denle Like Apóyenme Este Para Seguirles Subiendo Videitos Y Pues Estamos Al Pendientes Muchas Gracias Un Fuerte Abrazo Y Nos Vemos Hasta La Próxima Vemos